Virgo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Virgo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te hallas espiritualmente. 6 de copas. Te sientes amparado barra A de recuerdos agradables de épocas pasadas, sobre todo de la infancia y eso hace que tu estado interno sea armónico, que te encuentres en paz contigo barra A, mismo barra A. Puede que hayas recibido o recibas en los próximos días la visita o como mínimo noticias positivas de tu familia, y amigos que hace tiempo que no ves. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Paje de bastos. Eres una persona dotada de mucha entereza, empuje y entusiasmo en todos los asuntos en que te involucras. Teniendo estos factores a tu favor, no existe ninguna duda de que tienes el éxito en tus manos. Buenas nuevas van a llegar de inmediato a ti ya sea para conseguir ese propósito que te has fijado, ya sea para contar con lo que necesitas para llevarlo a cabo. Consecución de tus metas sin obstáculos. La carta es importante en el sentido de noticias y comunicación, y esto puede indicarte que es época de recepción de buenas nuevas de cualquier tipo, de visitas inesperadas que hacía tiempo no sabías de ellas y de reuniones. También es posible un viaje que debas realizar pronto. En relación a cómo está tu parte amorosa. 3 de Pentáculos. Este arcano indica que en el campo de los afectos pasas por un buen momento ya que gozas de la seguridad que te brinda esa compañía en la que confías. En el supuesto caso de que no tengas pareja en este momento, la carta previene que muy pronto encuentras esa persona idónea que has estado esperando. En relación a cómo funciona tu economía. El 5 de Copas. Tienes ahora vicisitudes económicas debidas a un mal proceso anterior, a un error en tu manera de actuar, de invertir y de gastar. No queda otro remedio que esperar a que termine el ciclo negativo que tampoco parece que vaya a ser demasiado largo. En relación a cómo está tu trabajo. 9 de Copas. Tranquilidad profesional, te indica la carta aparecida. En todos los casos, si buscas empleo lo encuentras si es positivo, si estás trabajando, recibes el reconocimiento merecido, ya sea en forma de aumento de sueldo, ya sea con un ascenso. Si riges tu negocio, tienes ahora una época ascendente que te aportará beneficios y aumento de clientes. El ciclo es algo largo, relájate pues va a durar. Época de suerte y de ingresos inesperados también. En relación a cómo está tu estado de salud. El colgado. Sería aconsejable que te realizaras un chequeo médico, no sería del todo raro que apareciesen síntomas de una enfermedad que tomada a tiempo sería fácil de solventar. En relación a tus deseos. 2 de Pentáculos. Tus deseos seguramente se cumplirán sin tardar demasiado, de todas maneras, es carta que indica necesidad de esfuerzo mantenido para conseguir las cosas. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. El ermitaño invertida. No aparecen en tu futuro inmediato, y en base a tus sensaciones, y sentimientos grandes cambios con respecto a tu presente, tal vez cierto desasosiego pasajero y apatía para realizar ciertas cosas. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Haz de copas. Sí a tu idea. Tira adelante. Sí a tu respuesta. Época, de inmediato. En relación a, tu futuro amoroso. Reina de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, alrededor de seis meses. Mujer positiva. Esta mujer te ama. Puedes sugerirle este asunto y o proposición. Se te acepta. No dudes. Se descarta ningún tipo de engaño. Se descartan otros intereses que los emocionales en esa persona. Excelente momento. En relación a, las previsiones de la parte económica. Reina de espadas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, entre seis y diez meses. Mujer fría y calculadora que actúa negativamente, bloquea tú sus movimientos. Debes ser drástico con esa persona. Desiste de invertir si lo haces aconsejado por alguien. Mujer muy negativa. Desconfía de esta persona. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Rey de copas. Sí a tu pregunta. En tiempo, un año. La situación saldrá favorablemente. Hombre positivo para tu negocio o empleo. Esa persona puede ayudar. Resolución del juicio a tu favor. Abogado que funciona adecuadamente a tus intereses. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Paje de pentáculos invertida. En tiempo, más de once meses. No a tu pregunta. Si existe un diagnóstico negativo para tu salud, se te aconseja consultar con un segundo profesional antes de empezar cualquier tratamiento, para tu seguridad. Un posible gasto en asuntos de salud. Carta neutra si actualmente no tienes ningún problema asociado. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Dos de copas. Sí, bastante pronto. Especialmente si está relacionado con otra persona de diferente sexo al tuyo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo virgo hoy. Verkana. Renacimiento, crecer. Esta runa traduce su significado como una forma de fertilidad que lleva tanto al crecimiento interno como al externo de la persona. Este crecimiento se refleja de manera igual tanto en la personalidad interna como en la externa del individuo, afectando igualmente a su entorno directo, o sea, la familia, pareja, amistades, etc., creando generalmente cambios notables tanto en las relaciones como en las condiciones propias de vivencia que la persona tiene con las personas con las que se relaciona. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Vas a notar a partir de este instante, un cambio general en todas las cuestiones de tu vida, un cambio que va a ser de línea positiva, pero en el que tienes que intervenir de manera activa para que puedas ser eficaz, condicionando ello un resultado positivo que afectará tanto a ti como a las personas que conviven contigo. Pero, como dije, para que pueda darse con la máxima eficacia necesitas revisar antes, y con lupa todos los asuntos que tienes, que consideres y reflexiones todas las situaciones de tu existencia con cuidado. No debes mostrar resistencia sino por el contrario, madurar las ideas para poder actuar de manera correcta. Una vez ahí hayas realizado este análisis, y puesto en marcha la nueva forma de enfocar las cosas, verás como los cambios van a tener lugar rápidamente, y como el renacer anunciado por la runa se manifiesta espontáneamente de todas las formas posibles. Terminamos hoy Virgo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.